¡Hola, hola! Esta vez te sorprendemos un domingo. Acá Gastón Lodos. Y por acá los escarpati. Te trajimos el resumen dominical para que te enteres todo lo que pasó esta semana. Bienvenidos a un nuevo compilado de noticias del Rompehielos. ¡Qué cachengue que se armó en la legislatura! Fue la sesión más interesante desde 2016. Finalmente ratificaron el decreto del Poder Ejecutivo de las 10.000 hectáreas de la Reserva Corazón de la Isla. Buscá los detalles en la nota que escribí. ¿Viste lo que dijo Macri sobre Tierra del Fuego? Ahí en el CIPEC. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Estuvo picante. Y además tenemos un único muelle. Muelle para cruceros y carga. Una inversión menor frente a los miles de millones que pusimos de subsidios para tener una industria electrónica armando celulares. Bertone, entre otras cosas, le contestó que tiene un total desprecio por la gente de Tierra del Fuego. Enterate al resto leyendo el rompe. ¡Feliz día de la ciencia! En Argentina una ciencia vacía de cerebros. ¿Por qué? Porque quedaron más de 2.000 científicos afuera. Y sin ciencia no hay futuro y te lo cuenta Luz Escarpatti. El 28 de mayo se presenta por octava vez el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. Y se conformó la regional Tierra del Fuego de la campaña. Te cuento los detalles en la nota Habemus Regional Verde en Tierra del Fuego. Esta semana el Rompehielos presenta a Karen Olivera. Escritora nacida en Córdoba en 1996. Conocé algunos de sus trabajos visitando la sección cultural. Hasta acá llegamos. Eso es todo por hoy. Pero tenés mucho más navegando al rompehielos.com.ar Nos reencontramos la semana que viene con otro resumen semanal del Rompe. Tortuga Producciones. Sonidos del fin del mundo.